¡Muy buenas gente! Aquí estamos en el primer capítulo de Metro 2033 Redux, la remasterización de Metro 2033 y de Last Light, los dos juegos vienen en uno. Y bueno, vamos a empezar, ahora mismo vamos a empezar con la guía del Metro... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no me imaginaba, ¿no? Bueno, pues lo he dicho, me parece que se está escuchando todo bien. Bien, es la segunda vez que estoy grabando esto, porque antes me he dado cuenta que no se estaba escuchando... Vale, no sé si está demasiado alto o no el sonido, no sé, eh... Vale, el primer capítulo siempre es un poco de pruebas, ¿vale? Si está un poco descoordinado el sonido, lo siento mucho. A ver, interactuar. Estoy intentando comprobar todo, a ver... Vale, creo que se escucha bien, eh, creo que se escucha bien. Pero bueno, vamos allá. Pues eso, que estaba grabando el primer capítulo hasta que me he dado cuenta de que no estaba... No estaba grabando el sonido y no quería subir un capítulo sin sonido ni nada. Intento subir... Si no me doy cuenta, pues no hay otra, pero intento grabar todo bien, sin que, bueno... Sin que haya fallos, ¿no? Entonces he tenido que volver a empezar. Vale, encendemos esto, encendemos esto. Bueno, esto me sé por qué acabo de jugar ahora esto todo. Abre la puerta, ven y siéntate cerca. Claro que sí. Ya me he puesto la máscara, hombre, que ya he jugado esto, que es un déjà vu. A ver. Claro que sí. Bueno, el juego me encantó muchísimo, la verdad. Me gustó muchísimo y por eso estoy subiendo, o sea, no por otra razón. A toda por saco. Vale. Me encanta cómo suena la metralleta, o sea, el sonido es súper real. Vale. Oye, muérete ya, ¿no? En la cabeza les jodo un montón, ¿eh? Vale. 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 Joder, ¿hay más? Vale. ¡Ey, tú! Vale. Muchas gracias. Muy bien. Sigamos un poco más para adelante. Espero que se escuche bien. Espero que se me escuche a mí bien. Según los volúmenes que estoy viendo, ¿se supone que se escucha todo bien? Se supone. Luego lo que pasa también es diferente. Joder. Vale, ¿qué pasa? Sí, ¿por dónde es? Es por aquí. Es por aquí, es por aquí. Vale, ya vemos ahí un mundo post-apocalíptico. Se llama... ¡Wow! ¡Coño! Se llama Metro porque vive la gente en el metro. Y porque en la superficie no se puede vivir en esta... No se puede vivir. Sin más. ¿Señor? ¡Hola! Me alegro de verlo, coronel. Se llaman bichos. ¿Qué demonios es? Formad un círculo. Madre mía. Madre mía. Aquí vienen los... Guau, chaval. Aquí vienen los gordos, chaval. Mantened la calma. Vale. Abrir bien los ojos, muchachos. Guau, 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 guau. Parece que va a ser más duro que en la biblioteca. Guau, chaval. Vale. Eh, que no tengo balas. Pero bueno. Que no tengo balas. ¿Y cómo me protejo? ¡Hostias! ¿Y cómo me protejo, tío? Si no tengo balas. Muy bien. Venga, quita. Quita, coño. Me han matado, chaval. Venga, pues defendemos la línea. Ah, vale. Te tenía que matar. Es que ya no me acordaba de lo que pasaba, tío. O sea, ya he jugado, tío, pero no... No me acuerdo apenas de lo que pasaba. Muy bien. Esta es la introducción del prólogo de Metro. Ocho días antes. Solo ocho días antes, eh. Se notan las cargas más rápidas en esto, eh. En el metro de la remasterización. Las cargas son muy rápidas. En el otro tardan un buen cacho las cargas. Esos son fotos de cómo era antes la Tierra. Está muy guay porque es como que muchos no han conocido esa Tierra, ¿no? Y han vivido siempre en el metro. Es como... Mira lo que había afuera, ¿no? O sea... No se puede salir afuera. Solo unos pocos pueden salir afuera. No sé. Está muy guay, tío. Una peli sobre esto estaría muy guay, tío. Artyom. Veo que por fin te has despertado. Pues venga. Artyom soy yo, por si no lo... Vale. Por aquí podemos apagar luces, tal, tal. No me voy a centrar en esto, en sacar trofeos ni nada. Luego sí, yo por mi cuenta ya sacaré o lo que sea. Voy a ir a lo que es la historia principal y ya está. Y poco más. Hola, Nicolai. Está bastante guay. O sea, han mejorado gráficamente bastante, bastante, bastante. Lo que es el metro 2033. Pero bastante, además, eh. El Last Light no tanto porque había menos margen de mejora. Pero aquí bastante la resolución de texturas. La calidad de las texturas. Los modelos. Bueno, los modelos no sé si se han mejorado. Igual los modelos son los mismos. Pero las luces, iluminación, sombras... Han mejorado muchísimo. Fijaros las sombras de la pared. Están mucho mejor que lo que es el original. Pues sí, tío. Venga. Me he quedado bugueado. ¡No! Me he quedado bugueado. Se suele decir entre la espada y la pared. Yo estoy entre este tío y el cubo. Venga, vamos. Hola, hola. Aquí tenemos... No, no tengo nada. Pensaba que era. Ah, aquí está la libreta de esos. No evolucionan bien. Espero que os guste esta guía porque la verdad que merece mucho la pena. Todos han muerto esta mañana. Los oscuros no matan en el acto. Destrozan la mente de sus víctimas. Tranquilos, hombre. Lo que tarde o temprano... Que no es pa' tanto. Vale, ya me acuerdo de este caso también. Es que está muy guapo el juego, tío. Está muy guapo. Tiene como un... No sé, un aire post-apocalíptico bastante, bastante interesante. Los mutantes no llaman primero. Es Hunter. Los mutantes no llaman primero. Abre la maldita puerta. ¿Ves? Ahí sale al exterior. Estamos en un metro, como estáis viendo las escaleras del metro y todo eso. Y... Y salimos al exterior. Ahora. Ahí tenemos las cosas. Bienvenido a la exposición, Hunter. Hola, Alex. Ah, no, Alex no. Hunter. Vale. Voy a hacer una cosa, lo primero. Preferencias. Sonido. No. Vale. Ahora sí. Que... Para que podáis leer. Me acordé de tu mundo. Muy bien. Oh. Nueva York, Nueva York, Nueva York. No son los mutantes de siempre. Se trata de otra cosa. De algo mucho peor. Oscuros. En fin, sean lo que sean, mi orden tiene un lema. Si es hostil, mátalo. Los oscuros lo matan. Los oscuros en el respiradero principal. Entra por el respiradero, tío. Aquí hay heridos. Al otro lado de la pared. Kirill, lleva a tu grupo a los túneles. Alex, venga, venga, venga. Sí, ¿y dónde está el arma? Puyos. Dejame un arma. Vale, vale. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí, perfecto. Joder. Nunca se entran tanto en la estación. Es por el hospital. Ajá. Ok, pues vamos a darle caña. Venga. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo. No los veo. ¡Coño! Vale. Lo han matado, lo han matado, lo han matado. Vamos, vamos. Madre mía, madre mía. Que la lían. Que la lían. Vale. A ver si le hemos matado. Vale. ¡Wow! Le hemos dado ahí justo, chaval. Vale. En la cabeza es de un tiro, eh. En la cabeza es de... Toma, chaval. Madre mía, que buena. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Vale. Madre mía. Madre mía. Ok, ok. ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Muérete! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a esto? Madre mía. Esa tiene una muerte horrible, eh. Por supuesto. Tiene una puntería excelente. Claro que sí, tengo una puntería que te cagas. Solo la típica basura de túnel. Solo la típica basura de túnel. Incluso cuando no se ven. Incluso cuando no se ven, los oscuros están ahí. El miedo es su arma. Es lo que hizo que los nosalis salieran espantados como ratas. Los oscuros no son simples mutantes. ¿Homonobus? Son homonobus. El siguiente eslabón evolutivo. ¿Has oído hablar de la supervivencia del más apto? ¿Del más apto o no? Del más fuerte. Hemos perdido. Ya te digo. ¿Qué te ha pasado? Estás viejo. ¿Alex? ¿Estás viejo? Vamos a ir como corderitos al matadero si queréis. Yo me defenderé con uñas y dientes. Y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus homonobus. No te hagas el tipo duro. Fíjate bien, Hunter. Diez soltados curtidos en combate. Destrozados y enloquecidos. Han arrasado el puesto. Ya, vamos, vamos. Madre mía, madre mía. Motivante, motivante. Vamos. Buah, es que tiene que dar un miedo estar ahí, chaval. Madre mía. Hombre, si vives desde siempre ahí, pues no, pero... Menudo, chaval. Sabe Dios qué está pasando ahí fuera, al otro lado de tu perímetro. Escúchame bien. Escúchame bien, Artyom. Si no he vuelto al amanecer, ve a la estación de Polis y busca a Miller. Cuéntale lo que me ha pasado y lo que hay en los túneles del norte. Enséñale esto a Miller para que sepa que te envío. Mucho, 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 mucho. Ok. No me confesiones. Hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla, cueste lo que cueste. Hay que eliminarla, cueste lo que cueste. ¿Comprendes? Muy bien. Pues nada, empezamos Metro 2033. Perfecto. Capítulo 1. Que comience el viaje. No sería fácil encontrar una excusa para salir de la estación. Las cargas son muy rápidas aquí. La verdad es que se agradecen muchísimo que las cargas sean rápidas aquí. Chon, cho, chon, cho, chon. Chon, chon, chon. Chon, 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 chon. Vale, vamos a coger las balas, el mapa, todo lo que tengamos nuestro. ¿Habéis visto esto? No me había dado cuenta. El libro en el que está inspirado el juego. Espera un momento. Mira. Ah, Medpo. Medpo 2033. No me había dado cuenta de eso. Hola, señor. Vale, es por aquí. Es por aquí. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Me encanta! Vale. Están hablando por ahí. Una flechita para por donde hay que ir. ¿Por aquí habrá que ir? No. Seguimos con la flecha. A ver, eso es. Por aquí. Por aquí. Señor, por favor. Ahí, vale. Hay críos andando tranquilamente, tío. Es impresionante, tío. Hola. Vale. Sí. Ok, dame las mejores, tío. Muy bien. Muy bien, tío. Me has vendido el asma, tío. Venga, dame. Ahí. Vale. Ahí. Madre mía. Vale, vale. Joder, tío. Te estás portando bien, ¿eh? Venga. Coño, vale, vale, vale. Ya está, ¿no? Vale. Vale. No se... No se rompe. Va, chaval. Voy a romper todo. El casco. Vale. Pues ya está. Ya he probado esto en mi campo. Vale. Vámonos. A ver, ¿por dónde es esto? Ajá. Esto está abierto ahora. Por aquí. Por ahí. Creo que será por aquí. Muy bien, tío. Muy bien, tío. Oye, tío. Alex. ¿Listo para salir? Claro que sí, hombre. ¿Listo para salir? Bien. Quizá hayas oído que nuestra estación pretende aliarse con Riga. Vamos a mandarles un par de vagones con ayuda humanitaria, armas y equipo diverso. Tú cuidarás de este cargamento. Será un viaje corto. Pero debería haber muchos contratiempos. Sé que admiras a Hunter. Sé que admiras a Hunter. Diferente. La vida de los comandos es diferente. Son temerarios. Incluso violentos por naturaleza. No ganarás nada haciéndote el R. Así que procura no buscarte problemas. Lleva la caravana a su destino y vuelve a casa lo antes posible. Adiós, hijo. Sí. Sí. Ja, ja. Sí ven lo que voy a hacer. Todo lo que voy a hacer ahora. Un momentito. Vale. Eh. Pa, 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 pam. Eso es por aquí. Supongo que habrá que ir por aquí. Espera un momento. ¿No? Ahí está guapo porque me señala por donde voy. Menos mal que he mirado, tío. Si no me voy a ir hasta el principio y no iba a hacer nada. Ah, sí, es verdad. Aquí está el metro. El vagón. Sí, es verdad. Saludos, bien. Preparado. ¿Estás listo para salir? Claro que sí, tío. Yo siempre estoy listo. Ok. Eugín, tío. Acabo de terminar de grabar Infimius. Y me viene con otro Eugín, tío. ¿Ya tienes tu equipo? Pues vamos. Eh, chicos, ¿vaís arriba? Sí, precisamente. Claro. ¿Puedo unirme? Claro, pero tendrás que pagar. Deberás mover la palanca de vez en cuando. Ja, puedo hacerlo. Pues venga, súbete, hombre. Pues vámonos. Contra más compañía, mejor. Muy bien. Suerte para los que se quedan en casa y para nosotros. Que no nos pase nada. Bien. ¿Estáis listos para cambiar de aires? Por fin libres, dice. Por fin libres. Bueno, al menos mientras dure el viaje. Será divertido. Sí. Peligroso sobre todo, macho. Peligroso sobre todo. La persecución. Era la primera vez que abandono la seguridad de mi estación. Me preocupa total. No haber sido sincero con mi padre. Adoptivo. Perfecto. Muy bien, tío. Pues nos metemos en el metro. Ya estáis viendo. ¿De dónde eres? De Riga. Estoy haciendo la ruta. Comprando mercancías. Muchísimo. ¿Sabes seguro que has viajado mucho? Sí. El mercado está junto a Riga. Y eso ya es una gran estación. Están tan tranquilamente aquí hablando, tío. Pero ahora se necesita mucha suerte para llegar allí. Eso va a ser de Hansa. ¿Qué? ¿Cómo me gustaría montar ahí? Hansa está conectada con todo. Mira la gente ahí andando tranquilamente, tío. O sea. Pero no es hospitalaria con los forasteros. Y si no es por Hansa, tienes que vértelas con los rojos. Los fascistas o los bandidos habituales. Y últimamente esta gente no se cansa. Si no luchan contra... Al principio, bueno. Nos cuenta un poquito toda la historia, tal. Qué pasa, no sé qué. Para situarnos un poco. Ya una vez que pasemos un punto, tío. Es súper peligroso todo, tío. O sea. No se puede casi andar. Es impresionante. Joder. Alex Seyebskaya. Se ha derrumbado un túnel. Hay que tomar el túnel de emergencia que rodea a Alex Seyebskaya. Ah, mierda. Odio este túnel. Pero bueno. Hay que ir por ahí, tío. De acuerdo, Peter. Abre la barrera. No vamos a quedarnos aquí para siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Puede que no muy bien iluminado. Es un túnel normal. Puede que no muy bien iluminado. Tuve que atravesarlo el mes pasado y... No sé. No me gusta. ¿Vale? ¿Cómo era? A Alex Seyebskaya. O no sé. Ya no me acuerdo el nombre, tío. Madre mía. Vale. Por ahí no se puede ir con lo que... Túnel de emergencia. Ya, mira, chaval. Qué mal rollo ya, eh. Madre mía. Cualquiera entra por aquí, chaval. Qué mal puto rollo, tío. Vale. Hay que tener cuidado, chaval. Dios, cómo me duele la cabeza. Si me ayudas a mover la palanca, llegaremos antes. Ya a punto, tío. Venga, a tope, a tope. Vale, yo vigilo. Ya, chaval. Estás loco, tío. ¿Qué te refieres? ¿Qué quieres decir? Estás puto loco. ¿Qué demonios está hablando, Boris? Vamos. Bo, 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 Boris. Bo, 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 Boris. Eh, eh, ¿qué? ¿Qué me está pasando? Ah, es verdad. Que salen los negros ahora. Los negros ahora. Estamos flipando ya, tío. Estamos flipando en colores ya. Es como si tomas droga así, de repente. Hay que acabar con esta amenaza Hay que eliminarla cueste lo que cueste ¿Veis? Esos negros, tío Son bichos feos, chaval ¡Hala! ¡Muerto! ¿Tan fácil así? ¿Por qué eres tan feo, tío? Sí, me lo pregunto, tío, a veces Y no... No hay contestación Es que tiene cara de mono, tío Tiene cara de mono, pero... Ha muerto el tío Es mal rollo, tío El metro es mal rollo ¿En serio que todos están muertos? No, 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 no Vale, vale ¿Qué, chaval? Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, que vienen bichos ¡Hostias! Madre mía No sabía a dónde venían, tío ¿Eh? ¿Qué? Mierda Madre mía, madre mía ¡Hostias! Madre mía, madre mía Toma, chaval Ah, tomamos algo Bien, 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 bien Venga, ¿dónde estáis? Venid, capullos Joder Vale, vale, vale Venga, recarga, recarga ¡Uf! Vale, vale Cambia, cambia, cambia Rápido, rápido, rápido Es que viene un huevo, tío Vienen... ¡Hostias! Que me he matado a uno ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Joder! Madre mía, madre mía ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Joder! El otro El otro está tan tranquilo, tío ¿Qué, qué, qué pasa? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que van todos corriendo! ¿Qué pasa? ¿Hay algo ahí? ¡No me dejéis! ¡Venga, rápido! ¡Vamos! ¡Sí! Buah, chaval, buah, chaval ¡Uf! ¡Qué justo, tío! ¡Qué justo hemos andado, tío! ¡Uf! Muy jodido, tío Muy jodido Capítulo 2 Vale, vamos a dejarlo aquí En el capítulo 2 Espero que os haya gustado el primer capítulo Si os ha gustado un like favorito Os agradecemos muchísimo Si podéis compartirlo también Agradecemos muchísimo Y porque hablo siempre en plural Le agradezco muchísimo Y nada Nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias!